A las 10 de la noche del día anterior, el teléfono lo pongo en modo avión, me parece un detalle menor pero en realidad es importante, lo pongo en modo avión, me voy a dormir, me quedo una hora antes hablando con mi esposa, trabajando en cosas, con ella. ¡Hola! Si esta es la primera vez que ves uno de nuestros videos, ¡bienvenido! ¡Bienvenido! Esperamos que lo disfrutes, que sonrías mucho y que te guste y que le pongas like y todo eso. ¡Suscríbete! ¡Qué agradable sujeto! ¡Hola Michis! ¿Cómo están? Espero que te pongas cómoda y cómoda para tus videos informativos de tus famosos favoritos. Antes de continuar con el video, queremos enviar un saludito muy especial a los Michis. ¡Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos! Considero que este es uno de ellos. Amanda Sepúlveda, Jessica Garnica, El Fogón de Bebé, Adriana Torres y para el nieto de la Michi Adriana Lozano, llamado Gian Barragán. Un abrazo con mucho cariño a donde quiera que se encuentren. Si quieres ser uno de los Michis que aparecen en nuestro video, pide tu saludo abajo en los comentarios y recuerda, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Una hora después En esta ocasión estaremos hablando de Camilo, pues es el blanco de críticas una vez más y no creerás la razón. ¡Eso no me lo esperaba! Como todos ya saben, el cantante Camilo Echeverry se encuentra en España promocionando su gira Amy's Manos Tour, la cual ha tenido numerosa acogida por parte de sus fanáticos. El primer lugar en el que se presentó fue Murcia, ciudad donde sorprendió a su público con un emotivo cierre junto a su esposa Evaluna Montaner, con quien interpretó una de sus canciones. Además de sus presentaciones en las diferentes ciudades de España, Camilo ha aprovechado su tiempo libre para descansar y disfrutar con sus seres queridos. Ese día pensé que tenía bien el bigote, pero no, hoy es el mejor día de mi bigote. Mi amor, mira. Camilo se encontraba en Cádiz disfrutando de sus paradisiacas playas, y así lo evidenció por medio de su cuenta de Instagram. Allí realizó varias publicaciones, pero hubo una en especial que llamó la atención entre sus seguidores. Se trata de un video en el que se había acostado en la playa besando a dos perros. El cantante disfruta del momento, pero parece que sus seguidores le molestó la situación y realizaron varios comentarios en su contra. Comentarios como... Me dio cosa ver la lengua del perro en la boca. Qué asco. No sería capaz de hacer eso. Primero la bioseguridad. Me repugna. Estos son solo algunos de los comentarios de desagrado, así el video de Camilo. Aunque Camilo no se ha pronunciado al respecto, siempre ha dejado en claro a sus seguidores que tiene un profundo amor y respeto a los animales. Querido Michi, si tu perro te lame la cara es porque te quiere mucho. Eso es un hecho. Pero puede que esa muestra de amor no sea demasiado buena para nuestra salud y nuestra higiene. Que un perro te lama la boca o alguna herida, sí que puede ser peligroso. Yo soy amante a los animales, pero hay que tener cuidado, porque los perros, por muy bien higiénicos, vacunados o desparasitados que estén, pueden lamer cosas en la calle, como por ejemplo excrementos. Así que es importante limpiarse la zona en la que nos ha lamido nuestro perrito para evitar ese peligro. Y tú Michi, ¿qué piensas sobre el video publicado por Camilo? Nos encanta leerte, así que déjanos saber tu opinión en los comentarios. Hasta un próximo video. ¡Miauuu! Estamos haciendo yoga y a Camilo lo atacaron las hormigas. ¡Cinco, cinco! ¡Cinco, cinco! Soy el cinco personas. Me llaman a mí en la calle, cinco personas. Yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti. ¡M ieeeeh! ¿Espec? ¿Votaderos, celular o algo? Yo, vale, que ahora es el mejor de todos. Un momento, eso que acabaron de escuchar ahí, no le cuentan a Valuna que les conté. Es el sonido que ella siempre hace cuando hace cualquier tipo de esfuerzo. Escuchen bien. Amor, ¿qué te pasó? ¿Qué es eso? Sí, sangre. ¿Sangre, ven? Sangrando. Amor, amor, ¿qué te pasó? Me traí. No, pocho. No, a mí tiene. Pocho. ¡Pocho, no! ¡Ambulando! Estoy raspado de todas partes. Amor, pero estoy orgulloso de ti porque tú eres una aventurera. En Hawái, en Latinoamérica, Europa, Oceanía. Te amo, mi amor, porque eres un ejemplo para mi vida. Te amo mucho, mi amor. Nosotros estamos haciendo un recorrido por toda la finca porque queremos sembrar. La idea es hacer una huerta autosuficiente. Porque en un futuro, aquí vamos a tener una casita y vamos a vivir sembrando y comiendo lo que sembramos. Eso se siembra aquí a donde quiera. Eso no hace así a donde quiera. Sí, a donde quiera. Primer viene luna nueva. Todo camina con la luna, la siembra. No hay plátano, te lo siembra. Primer viene luna y abajo está mucho plátano. Sí, ¿verdad? En nombre de la escuela, María Altagracia Viver, nosotros quisimos darle una cordial bienvenida a nuestra comunidad. Por eso quisimos venir a deleitarlo con el coro. Ay, me va a cantar y todo. Sí, estamos aquí para eso. En serio. Esperamos que te desagrado. Les quiero presentar a mi esposa, a mi hija Evaluna, Camilo, Mauricio. Y yo, bueno, pero cánteme, pues. Samana, 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 mi Samana. En tus mares se reflejan las mariposas de coroores. ¡Qué bonito! ¡Aplausos! Sufrón en una calle de América, se duerme el frío lento un corazón, jugando a la rayuela con su vida. Se pierde a diar a algún hijo del sol. ¡Qué bonito y qué emocionante! Son como las 8 de la mañana. Estábamos todos desayunando y la mamá de Evaluna, Marlene, me dijo. Bueno, vamos a meternos a la piscina. Y yo, Marlene, en teoría, pero tú no te meterías. Y me dijo, que no, vamos. Y yo, pero en ropa. Me dijo, vamos, vamos. Y yo pensé que era jodiendo. Y terminamos todos con ropa metidos en la piscina en un día de lluvia. Como niños chiquitos. ¡Qué rico! Evaluna, le acabo de decir a Evaluna. No, no lo digas. Le acabo de decir a Evaluna que si le daba pereza cargar a Salomé, yo la cargaba y me dijo que no. Yo tengo una teoría. ¿Cuál es mi teoría, amor? Mi teoría es que Evaluna le gusta cargar a Salomé porque está entrenando para cuando tenga que cargar a nuestros niños. No puedo decir esa cosa y revelarme así. ¿Por qué? Dígame. Dígame a pena, Salomé. Salomé, te voy a hacer una pregunta muy importante, ¿ok? Ok, si pudieras comprarte una cosa, ¿qué te comprarías? El pollo. El pollo. ¿Por qué el pollo? Mi amor, el piso es lava. ¡No! ¡El piso es lava, mi amor! ¡Eso también es piso! ¡No! ¡Claro! ¿No? ¡Sí es piso! ¡Las escaleras y el piso son lava! ¡Amor! Si no me das un beso, te coge la lava. Pero así no puedo. Te amo, Michael. Te amo, Bertudy. ¡Tenemos delfines, míralo! Este soy yo. Esta es Evaluna. Y este es un kayak que se supone que es para una sola persona. Pero bueno, estábamos leyendo y sonó. Y volvió a sonar. Diez veces. Y resulta que eran miles, miles, miles de delfines. Y decidimos montarnos y salir a perseguirlos. ¡Míralos, míralos! ¡Míralos, míralos! ¡Tenemos delfines en la casa! ¡Miles, míralos! Allá van ellos a buscar los delfines. ¡Míralos! 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 Yo les quería contar a ustedes. En esta casa hay una cosa que se llama moriviví. Es una plantica que hay que parece grama, pero un poquito más oscurita. Y pincha durísimo. Tiene unos pinchos gigantes. ¿A verdad, amor? Entonces uno siempre pasa por esta cosa gigante de grama pendiente del moriviví. El nombre es fabuloso, moriviví. Sí, como moriviví. Este es el moriviví. Mi uña preciosa. ¡Ay, se cierra, viste! ¡Mira, mira, mira! ¡Guau! ¡Oh, my, God! Acabamos de descubrir una... ¡Ay, nosotros lo odiábamos! ¡Guau, vida! Pero eso no se está muriendo, ¿no? ¡Ahorita se abre! ¡No, no, no, se abre, claro! ¡Amor, no le hagas a todos los parecitos! ¡Guau! ¡Ah, yo por eso amo tanto las plantas, amor! Por si se preguntaban cuál es la clave de la felicidad para darle horas a las cositas chiquititas. ¡Ay, sí! En la vida hay mil cositas chiquititas que nos quedamos por eso. ¡Ay, mi amor! ¡Mira cómo te baja ese rayo de luz encima! ¡Guau! ¡Uy, para la foto! ¿Ya? Sí. Gracias. ¡Amor, me voy a montar en el arroz de coco! ¿Cuántos coques quieres? ¡Dos! ¿Cuántos? ¡Dos! Falta, ¿no? Sí, mi amor, yo creo que mejor no. ¿Qué tan alto estoy, mi amor? ¡Cero! ¿Ya estoy cerca o qué? ¡No, mi amor! ¡Amor! ¡Mi amor! ¡Cuidado si saltas en el moriviví! Yo no sé si tú estás pensando lo mismo que yo, Poch. ¿Qué? Yo no sé si estás pensando lo mismo que yo. ¡Oh, sí, parce! ¡Amor! ¡Oh, sí, parce! Yo no sé si estás pensando lo mismo que yo. ¡Amor! ¡Au! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Amor! Ahora, lo primero que yo estoy pensando es que quiero estar ahí contigo. Lo segundo que quiero pensar yo es que cabemos los dos. Digo, si podríamos. Yo creo que sí, ¿verdad? Y si no, al menos. ¡Guau, mi amor! ¡Guau! ¡Tiri, tiri, 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 tiri! ¡Vean lo que pescaron las redes! ¡Mi amor! ¡Qué bello te quedas en caje! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, pocharrales! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Soy una perra bella, ¿ok? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Lo único que le pedí yo a la vida. Mi novia y un perrito. Bueno, mi novia, hijos, algún día, música. Ustedes, con ustedes. Me refiero a ustedes. Y un perrito. ¿Aquí le das los besos? ¡Mí! ¿A quién le das los besos? ¡A mí, te dije! ¡Qué rico! Mi amor, ¿qué más le pedimos a la vida? Cuando alguien está con su novio y tú no tienes novio. No importa, amigo, te vamos a conseguir un novio. ¡Uy! ¡No, mi gorra! ¡No, si gorra no soy nadie! Sí, si no eres nadie. ¡Soy camino del factor X! Me despierto en la mañana para verte pasar. Eres lo más bello de este mundo, después de este mar. ¡No, no, 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 no!